En nuestro primer recorrido por la carretera Irsa Norte visitamos las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Ahora desde Vago Grande terminaremos de explorar lo que resta de Amazonas hasta llegar al Valle del Alto Mayo y la ciudad de Rioja. Tras salir de Vagoa, a unos 30 minutos llegamos al caserío Acerradero. En este tramo el terremoto de diciembre de 2021 destruyó parte del asfaltado que viven paralelo al río Uscubamba. Irsa Norte habilitó rápidamente una vía alterna. Sin embargo, la agreste geografía es todo un desafío. Por ello gestiona la construcción de un trazado alternativo que asegure la transitabilidad por esta zona y brinde mayor seguridad y menos riesgos a sus usuarios. Así lo entienden los propietarios de pequeños negocios locales. Todo este fruto que viene es de la misma planta de caña. Aquí hacemos todos los cócteles de piña, mango. Cuando está el pase normal, la gente llega, come tranquilo. ¡Salud por el cogollo! ¡Salud! En el kilómetro 292 está el distrito de Pedro Ruiz. Desde aquí se puede tomar un desvío y llegar en dos horas a Chachapoyas para conocer la impresionante fortaleza de Cuelat, tomando el moderno teleférico, también adjudicado por Pro Inversión. Sin embargo, nuestra ruta continúa por un serpenteante tramo de la carretera Irsa Norte, llamada también Fernando Belaunde o la Marginal de la Selva. Así llegamos hasta la impresionante laguna Pomacochas, donde los miradores cerca a este imponente paraje se han convertido en un excelente negocio. Hemos dedicado al turismo con mis hermanos y hemos decidido hacer un mirador acá. Como tenemos un lindo paisaje y una buena vista, que es la laguna de Pomacochas, la carretera atrae mucho a la gente. Estamos en toda la avenida, la gente pasa, vuelve, pasa, vuelve y eso es lo mejor que puede haber. Desde aquí el camino se hace más tupido, señal que dejamos Amazonas y llegamos a la región San Martín, donde nos recibe una majestuosa vista del Valle del Alto Mayo. A unos kilómetros del peaje Aguas Claras, podemos apreciar varias parcelas avícolas. Yo me dedico a la producción de gallinas, de huevos. La carretera es muy importante para nosotros para sacar los huevos al mercado, para que no haya intermediarios y el precio sea más efectivo para el productor. Nos facilita a nosotros que todas las carreteras estén asfaltadas, para así el tiempo sea menor y el consumo de combustible sea más económico también para nosotros. Entre Nueva Cajamarca y Rioja, existen diversos centros recreacionales donde los visitantes pueden hacer un alto a su travesía y refrescarse al aire libre, o en el increíble centro turístico de la naciente del río Tío Yacu, que administra el municipio de Segunda Jerusalén. Ahora estamos en Rioja, la ciudad de Los Sombreros y ubicada en el norte del Valle del Alto Mayo. Ya de camino a Moyo Bamba, en algunos tramos de la carretera Irsa Norte se realiza el fresado del pavimento, obras de mantenimiento que brindarán más seguridad a los usuarios de la vía adjudicada por Proinversión hace ya 18 años. La Irsa Norte es un proyecto adjudicado bajo el mecanismo de asociación público-privada, en el cual ha buscado incorporar conocimiento, experiencia, equipos y tecnología para la provisión de servicios públicos y desarrollo de infraestructura pública. En esta zona producimos café y café de exportación. Si la carretera está en malas condiciones, los productos no llegan al mercado, se encarecen los precios y eso afecta a los bolsillos de la población. Entonces, es importante el mantenimiento porque también es un tema de seguridad. ¡Esto es Moyo Bamba! Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.